¿Qué es la agrupación 2215? Bueno, y ahora quería hablar lo que viene haciendo la vicepresidenta de OSI. Está trabajando muy bien, vos sabés bien que ha estado en todo el departamento, como quien dice, en todos los pueblitos. Y esta semana anduvo el equipo de OSI, el gerente, el encargado de OSI acá de Taguaramboy, un director, al asentamiento en Pase de los Toros, allí enfrente a Lanca, solucionando el agua para ese asentamiento. También está trabajando la gente entre guitarra en Carahuatá, que los primeros días de junio ya estamos inaugurando el agua en tres guitarras en la zona de Carahuatá. Bueno, y venimos trabajando mucho, OSI que viene trabajando Susana con su gran equipo. Bueno, y la agrupación 2215 que viene trabajando por todo el departamento para ver si recuperamos la diputación, que estamos seguros que vamos a ganar el 30 de junio y vamos a seguir trabajando y vamos a estar a la hora de la gente. Así que la gente confíe en nosotros y que nos vote. El Nildo, ¿y cómo se está manejando ahora la interna de la 2215? Los candidatos se mantienen, estamos hablando de Juan Mota, Agapito Leal y también César Rodríguez, ¿puede ser en San Gregorio? Celiar González. Celiar González, perdón. Sí, usted va Agapito con la 2020, el doctor Mota con la 15-22-15 y Celiar González con la 20-22-15. Cualquiera de esos candidatos son un buen equipo, buena gente, reconocido ya, porque vos sabés que el doctor Mota estuvo en la dirección del hospital y fue un gran médico que es y que está trabajando muy firme. Y lo mismo Agapito que ha sido director de tránsito, está trabajando muy bien y es una persona muy querida también. Y Celiar González, un gran colaborador y laburador en San Gregorio Polanco, fiel a la 2215 de toda la vida. Es un muy buen candidato también. Así que la gente confíe en esos tres candidatos que no lo van a defraudar. Yo espero que el 30 de junio gane la 2215 y que sea el que sea de los tres candidatos que tenemos para la diputación. Y hasta formar a que el que gane es el primero, el que sale segundo es segundo y el que sale tercero es tercero. Y después seguimos la fila dentro de los compañeros de la agrupación 2215.